No, pero de Atlanta, ¿por qué? No, no tengo ni idea. El de la ciudad estadounidense. Sí, sí, sí. Ahí en el centro, control área, la pelota hacia arriba, el cabezazo, ¡gol! Y Arossi, ¡gol de Atlanta! Metió el cabezazo Y Arossi, a los 31 minutos del primer tiempo, se pone en ventaja el bohemio en Ensenada, Atlanta le gana 1 a 0 a defensoras de Camaceres. Y llegó el centro desde el sector izquierdo por parte de Ferreira. Ferreiro, perdón, balón detenido. Mandó el envío hacia el área mayor de Camaceres, Martín Godoy, que pierde la marca del pelado número 6 de Atlanta. Y entonces, Carlos Y Arossi, de cabeza hacia abajo, alcanzó a meter la pelota y poner el 1 a 0. Está muy tibia, algún remate de Grondo resbalándose, mandando la pelota afuera, pero desde fuera del área en una buena posición. Grondo, que la juega para Col, va a defensor de Camaceres, Sabenesta, tira, pega, hay un rebote. Apuraba ahora, aquí Chuta y sale jugando Atlanta, la domina el número 9, ahí va Cordone. Domina Cordone, ahí va el número de Cordone. El pelotazo por la derecha y está habilitadísimo. Al once, Juan González. Sigue González por la raza, va a llegar con el centro. La pone contra el área. La cibia de Ávila, el centro hacia el área. Sigue Ferreiro, ¡gol! ¡Gol! De Atlanta, Lucas Ferreiro, metió el cabezazo junto al poste derecho, después de una muy buena jugada por derecha, a los 35 minutos del primer tiempo, Atlanta le gana 2 a 0, defensor de Camaceres. Así es la jugada rápida sobre el sector derecho, el contragolpe del conjunto de Atlanta, dos hombres que fueron combinando la pelota, el pase hacia adentro para Javier Cordone, si no me equivoco, el número 9, quien llegó hasta la línea de fondo, mandó el centro hacia el segundo palo y la aparición así libre de Lucas Ferreiro para meter un cabezazo abajo, de pica al suelo. No llegó el ruso de Aponte, quien venía cerrando, creo que le alcanzó a empujar el número 5 de Camaceres. 5, Eduardo González, quien se le queja juega el partido, cuando había trabado bien, reitero, la pelota sobre el número 10 de Camaceres. Hay que hacerla ahora, Ricardo, si no se complica mucho. Sí, igual tenés el inicio del segundo tiempo, los primeros 20 minutos para lograr el gol del descuento, lo que sí no debe desesperarse Camaceres y debe corregir algunos errores defensivos muy graves y muy noperos que tienen. Y el libro de Pablo Casado, también está el ruso de Aponte, le va a pegar el 10. Se adelanta Pablo Casado, 42 minutos y medio de este primer tiempo. Sería árbol un gol en este momento, el juego, Casado frente a la pelota, la indicación de Castanino, y va Casado, remató Casado, ¡Gol! 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 Encima precisamente de los hombres que conformaban la barrera, Pablo Casado para meter esa pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero Presuto, hacia allí fue el número uno, obviamente no iba a llegar, y el 2 a 1 y el descuento entonces... tira, hay un rebote, pelea por ese balón ruso de Aponte, Aponte para Kishutai, va defensores de Cambaceres, la tocaron ahí con Barroso, Barroso para Casado, y lo puede pegar, y va Casado, el empate, ¡Gol! 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 ¡Gol defensor de Cambaceres, el distinto de este equipo, Pablo Casado, otra maravilla de su pie, la clavó del ángulo superior derecho, para marcar el empate en 20 minutos, Atlantis, defensor de Cambaceres 2 a 2. Buen pobre el arquero Fernando Presuto, le mandaron dos pelotas al arco, las dos al ángulo, las dos inatajables, dos golazos realmente de Pablo Casado, que ahí se ganan los aplausos, de toda la platea de Cambaceres, y los nuestros también, después de esa jugada sucia, que estaba cerca del área, algún hombre que no podía dar, un pase correcto, algún defensor que no podía despejar ese balón, pero la tomó Casado, y se aclaró todo, fue corriendo, en paralelo a la línea del área grande, y sacó desde la media luna, un gran remate, hacia el palo derecho del arquero, un golazo para el 2 a 2. ¡Déjame que lo diga Ricardo, ¡Fenómeno! Un golazo espectacular de Casado, que no había... Tiro Ferreiro, Noche González, rebote, ¡gol! ¡Gol! De Atlanta, el número 7, Jorge Ávila, a los 33 minutos del segundo tiempo, ahora Atlanta pasa a ganar nuevamente, la encerada, Atlanta le gana 3 a 2 al rojo. Bueno, me quedan serias dudas con respecto a la posición de Lucas Ferreiro, sobre el sector derecho en el área, partió el envío sobre la banda izquierda, creo que fue el número 15, Vázquez, que mandó esa pelota sobre el sector derecho, me parece que estaba en offside, el número 10, Lucas Ferreiro, esa fue una primera impresión, lo cierto es que habilitó el asistente 2, Ricardo O'Neal, mandó el remate, alcanzó a sacar abajo, el arquero de Cambaceres, César González, y después en el rebote, entonces, Ávila, con comodidad, puso el 3 a 2 para el conjunto visitante. La marca del Rosaponte, sigue Vázquez, Vázquez que juega a la mitad de la cancha para Diduch, responde a planta en ofensiva, va Diduch, la toca para Ferreiro, Ferreiro del balón, se viene con todo el ataque, sigue Ferreiro, la pisa, la domina, y va Ferreiro, en el camino Lucas, sale, sigue Ferreiro, la va cerrando, Mariano Quichutay, Quichutay y la pelota, la tira larga para la corrida de Alfonso Ayala, marca Casano, corre Cols, cayó Alfonso Ayala, no fue falta, y la toma Presunto con el pie, ya le pega, hasta la mitad de la cancha, viene buscando ahora, el jugador de Aponte, de Aponte para Casado, Casado, para Barroso y Barroso, con Casado, Casado para Marcelo Chapeta, lo cerraron, no fue falta, saca Presunto, y Presunto que la juega con la presencia del número 4, Artaza, le va a agarrar un ataque al técnico de Atlanta, a Pacini, salta, corre, gira, viene para aquí, viene para allá, Ayala, domina el número 15, Vázquez, Vázquez y el balón, la juega a la mitad de la cancha para el número 14, Pelerano, y se viene Atlanta con Vázquez, Vázquez entre dos hombres la jugaron para la llegada de, el número 14 lo tiene para el gol, gol de Atlanta, Pelerano, remate alto a la derecha de Nacho González, a los 38 minutos del segundo tiempo, liquida el partido Atlanta, le gana 4-2 a defensores de Cambaceres. Muy bien habíamos dicho que estaba desesperado Cambaceres, yendo a buscar el gol de la igualdad, muchos hombres en el sector ofensivo, poco equilibrio en el campo de juego, vino el contragolpe, abrieron hacia la izquierda, para el ingreso libre de Cristian Pelerano, el volante que ingresó en el segundo tiempo, con una gran definición, vulnera al arquero, y pone el definitivo 4-2. Pasado en el área, hay un rechazo, la buscaba Gastón Barroso, penal, con uno penal el árbitro, penal contra Gastón Barroso, y penal para defensores de Cambaceres. Sí, fue clarita la falta del número 6, Carlos Yaros, y le corrió justo la pelota, Gastón Barroso cuando iba abajo a la marca, pelado número 6, se llevó por delante, entonces el tobillo de Barroso, estuvo correcto, Pablo Castanino, y señaló la pena máxima. Penal para defensores de Cambaceres, regla del número 10, se hace muy larga la ceremonia, va Casado, dale Castanino, el penal de Pablo Casado, para chicar la distancia, 46 minutos, va llegando el 10, Casado, Casado, gol, gol, de defensores de Cambaceres, el arquero buscó el poste izquierdo, el remate fue al medio, 46 del segundo, ahora Atlanta gana 4-3. Sí, derechazo fuerte, abajo, rasante, hacia el medio, del arco de un Fernando Presuto, que fue hacia su sector izquierdo, y entonces, con ese penal ejecutado, con absoluta fría, el Lacan, Baceres, se pone 4-3, abajo en el marcador, y espero le ponen mucho condimento a esos minutos finales. Muy atlantado, y el rojo se lo va a jugar con todo.